¿Qué pasó, bro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó, bro? ¿La bicicleta? No, manche. ¿No te sale a ti? Pues claro, ¿qué a ti no te sale? Chécate. ¿Qué sí me sale? Te voy a enseñar cómo se hace de forma pro. A ver. Ahí te va, ahí te va. Pon atención. ¿Qué es eso, hermano? Es que es el balón. ¿No te acabas de dar cuenta todos los errores que has hecho al hacer la bicicleta? ¿Errores? ¿Cuáles errores? Pues no viste cómo lo estabas haciendo. Ve, te voy a enseñar un video de los titanes en el cual te enseñan cómo hacerlo de manera correcta. Así como yo. Sí. De ellos aprendí. Sí. De hecho, soy yo. ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video de los titanes. Yo soy Capi. Y hablaremos de los cinco errores más comunes que suelen hacer los futbolistas al intentar el regate más famoso, más popular, más conocido de todo el mundo. Así es, le atinaste la bicicleta, este drible, esta gambeta, como le quieras llamar. Es de los movimientos más efectivos que puede haber en el fútbol para deshacerte de todos tus rivales. Y es por eso que el día de hoy te diré qué no debes de hacer, qué es lo que estás haciendo mal para que esta te salga de forma efectiva. Así que, cracks, empecemos. Centro de gravedad. Vamos a comenzar con el error más chistoso, más ridículo que puedes hacer cuando intentas la bicicleta. El no bajar tu centro de gravedad es fatal. Si tú intentas hacer este movimiento como recto o erguido, lo único que vas a ocasionar es que te veas como robótico, te va a costar más trabajo y, por supuesto, que el rival no te la va a creer. En cuanto vea esta pose por parte tuya, sabrá de inmediato que estás haciendo súper mal la bicicleta y te la va a quitar súper fácil. Además, que si la intentas hacer de esta manera a velocidad, es muy probable que pierdas control de tu cuerpo. Yo te recomiendo que mejor bajes un poco tu centro de gravedad, hacerlo directamente desde tu cadera y también, por supuesto, semiflexionando un poco las rodillas. El hacer esto apoyándote con tus brazos, realizar un braseo correcto, te dará muchísimo equilibrio, lo que te dará una ventaja sobre tu rival. Se verá mucho más fluida, más natural y con mayor probabilidad de que tu rival caiga en ese engaño. Elevar los pies. Este es otro de los grandes errores que solemos cometer cuando estamos aprendiendo este movimiento. Al principio, como que nos da un poco de miedo el realizar los círculos, las vueltas en frente del balón, porque tenemos esa idea de que a lo mejor podemos pisarlo, nos vamos a caer, nos vamos a lastimar, lo que ocasiona que nuestros pies pasen por encima del balón y esto se ve fatal. El objetivo de una bicicleta es hacerle creer a nuestro oponente que podemos salir en cualquier momento, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Si nosotros hacemos los movimientos por encima del balón, el rival va a saber que simplemente estás haciendo esta gambeta y que no piensas salir a ningún lado. En ese momento, él tendrá una ventaja sobre de ti y podrá quitarte más fácil el balón. Esto sucede principalmente porque nuestras piernas las solemos flexionar de más a la hora de hacer este movimiento. Pero cracks, es totalmente normal cuando uno va aprendiendo, le da un poco de miedo y la falta de práctica hace que cometamos estos errores. Así que trata de evitarlos. Yo te sugiero que cuando hagas las vueltas, los giros de la bicicleta, hagas este movimiento primero estando totalmente quieto el balón, que no se mueva. Sobre tu mismo lugar puedes comenzar a hacer los giros y después lo que te sugiero es que en movimiento los comiences a practicar, pero que sea un movimiento suave, que no vayas muy rápido con el balón, para que poco a poco tanto el miedo como la técnica la vayas mejorando. Verás que con el pasar de los días y una buena constancia, en poco tiempo podrás hacer la bicicleta a gran velocidad. Menos es más. A veces cuando ya pasamos todo el proceso de práctica, de los tips anteriores que ya te mencioné, de los errores, digamos que ya los superaste, solemos cometer el error de hacer demasiadas bicicletas. Te sientes muy confiado y crees que puedes hacer millones y crees que eso es lo mejor para burlar al oponente, pues estás equivocado. Esto no es del todo bueno. Hay ocasiones en las que sí aplica y ocasiones en las que no. Pero crack, por lo regular, una o dos son más que suficiente. Puedes observarlo en jugadores profesionales, por lo regular no suelen hacer muchas bicicletas. En la mayoría de los casos buscan una salida rápida y efectiva. Y si tú haces muchísimas bicicletas, te vas a tardar muchísimo más tiempo. Inclusive corres el riesgo de que el oponente te estire el pie y te quite el balón por haberte tardado tanto. Obviamente no estoy diciendo que no puedas hacer 3, 4, 5 bicicletas que sea lo peor del mundo, pero trata de evitarlo. Si buscas una salida rápida y efectiva, con una o dos, más que suficiente. Si tal vez buscas en un partido donde sea algo más relajado, tal vez en la reta con tus cuates, y de plano quieres ahí lucirte, donde no hay problemas si fallas, tal vez ahí sí puedes realizar muchísimas bicicletas para sorprender a tus rivales. Otro error que a muchos les suele suceder es la toma de distancia correcta con el oponente. Tenemos una buena técnica, una buena velocidad, pero si no tenemos la distancia ideal, a la hora de querer hacer el movimiento, si tenemos una corta distancia, por ejemplo, vamos a chocar con nuestro oponente. Te sugiero que la distancia ideal sea entre 1 o 2 metros aproximadamente. Yo sé que dentro del partido, a la hora del juego, no puedes ponerte a medir distancias, por eso te sugiero que más o menos te des una idea, que es lo ideal de hacer tus bicicletas. Te da la distancia óptima para hacer 1 o 2, o tal vez si lo tienes demasiado lejos, ya llegando a los 2 metros, por así decirlo, tal vez te avientes una tercera, lo que te da el tiempo necesario como para que el rival te llegue, y tú puedas tomar una decisión de salir ya sea a la izquierda o a la derecha. No improvises. Este error incluso hasta yo lo llegaba a cometer, cracks. Vas haciendo tus bicicletas, ya vas justo en medio de la jugada, y aún no has tomado una decisión si salir a la izquierda o a la derecha. Eso te hace poner en desventaja ante el rival, porque esta decisión la debes de tomar desde mucho antes. Por ejemplo, un tip, fácilmente, si tú sabes que tu rival es diestro, te sugiero que cuando termines la bicicleta, vayas hacia su lado izquierdo. Es su lado no dominante, por lo tanto le va a costar un poco más de trabajo seguirte en la carrera. Esta decisión la debes de tomar mucho antes. O por ejemplo, si su lado no dominante también es el tuyo no dominante y también te cuesta, no te preocupes, sal hacia tu lado más cómodo. Lo importante es que a ti se te vea muy bien la jugada, la hagas efectiva y te funcione. Ya debes de tener bien planeado cuántas bicicletas debes de hacer y hacia dónde salir, y tener bien entrenado ese movimiento. También puedes identificarlo con jugadores profesionales. Si los analizas muy bien, suelen hacer la misma cantidad de bicicletas y salir hacia el mismo lado. Esto con el fin de que ellos se sientan cómodos y están en ventaja siempre del oponente. Así que si un profesional lo hace, crack, ¿por qué tú no planea bien tu estrategia y siempre está un paso adelante del rival? Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejar su poderosísimo like para apoyar este gran video. Si es que son amantes de las gambetas, de los regates, o quieren ayudar a alguien que quiera hacer la bicicleta de forma perfecta, mándale este video para que no cometa estos errores. No olvides dejar aquí abajo en los comentarios qué te pareció este video, qué próximos videos quieres ver aquí en Titanes, algunos tips, algunos regates, lo que tú quieras de fútbol, déjalo en los comentarios. Por supuesto, no olvides seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo contenido que no quiero que te pierdas, tanto a TikTok, como a Facebook, como a Instagram, YouTube, en todos lados estamos presentes, así que síganos, cracks. Me despido, cracks, yo soy Capi y nos vemos la próxima.